William Hernández, presidente de la Seccional San Francisco de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, expresó este jueves para este medio que rechazó una propuesta que le hizo el Ministerio de Educación, donde le planteó jubilarlo con el 90% de su salario, sin haber cumplido el tiempo requerido dentro del Magisterio. Bueno, esa fue una de las propuestas que se hicieron de parte del licenciado Yuri Rodríguez y de parte del Ministerio, del Director Nacional de Descentralización. Esa práctica ellos la han hecho, pero yo la rechacé. La rechacé en el sentido de que no es legal, no es ético. Yo no tengo los 25 años para juramentarme como un jubilado con el 90%. Yo no aceptaría nada que no esté dentro de lo legal, de lo moral. Yo creo que una de las cosas que he transmitido toda mi vida ha sido una práctica diferente. No sería agradable para cualquier persona que uno asumiera ese monto de dinero, pero no. Yo solicité y es el acuerdo que hay, que espero que de aquí al miércoles de la próxima semana me llamen, en el sentido de que me reintegren. Yo reitero nueva vez, solo tengo 23 años en el sistema público, porque entre público y privado tengo 33 años. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.